Vamos a establecer conexión con nuestra compañera Esther Sánchez, que se encuentra desde la UAS. Adelante, Esther, buenos días. Muchísimas gracias. Hace tan solo pocos minutos que se registró un temblor en el territorio nacional. En ese sentido, de inmediato, este equipo se trasladó hacia el Centro Nacional de Sismología y vamos a conversar con su director para ver de cuánto grado fue este temblor y cuál fue su epicentro también si se ha reportado daños hasta este momento. Saludos, estamos reportando en vivo. Sí, buenos días. En hora de la mañana, a eso de la hora local 10.33, se localizó un sismo en la parte sureste de la isla Saona de Manitú 5.3 Ritter. Este temblor, en cierta forma nosotros lo esperábamos, ya que habíamos tenido una gran actividad sísmica la semana pasada, tanto en lo que se llama la trinchera de Puerto Rico y en la parte norte de la isla. La población reportó sentido el sismo en varias partes del territorio nacional, pero hasta el momento no hay ningunos daños reportados. ¿A qué se debe este movimiento telúrico? Nosotros estamos localizados en la parte norte de la placa del Caribe, la cual colisiona con la placa norteamericana. En estos lugares es que normalmente se producen los eventos sísmicos y por eso nosotros no estamos exentos a que en cualquier momento ocurra un temblor de tierra, lo cual la población debe estar preparada para sentir y tomar medidas de salvaguardar en el caso de que ocurriera otro temblor. Gracias. Como ustedes escucharon, esta fue la información que acaba de ofrecer el director del Centro Nacional de Sismología en torno al movimiento telúrico que se acaba de sentir en el territorio nacional. Esto es todo lo que tenemos hasta el momento, pero más adelante les ampliaremos esta información. Retorno al Centro de Noticias. Gracias. Gracias.